¡Suscríbete al canal! Y lo segundo, porque no tengo la webcam, porque la tuve que coger mi hermano porque la necesitaba, ¿vale? Aparte, como os voy a decir, de vez en cuando no viene mal hacer un vídeo normal de parkour sin 2.0 Y porque además hay gente que me lo pidió, ¿no? Que hiciera alguno que fuera sin la cam también Así que nada, aquí estamos, por cierto, si es porque soy feo os voy a prender fuego a todos, a todos En cuanto vaya a Argentina, Chile, México, algún sitio de estos, que iré, os voy a prender fuego a todos ¡A todos, fuego ya! Más por todos sitios Y bueno, este mapa está creado por Tomas7981 y se llama Super Mapa de Parkour para Nacho Sí, eso sí, tal cual, tenía planeado grabar uno, ¿vale? Que se llamaba Batalla de Dragones Pero ese era para hacer con Celdu, ¿vale? Además precisamente para ti y para Celdu, para los dos Pero no está ahora, así que no puedo grabarlo, lo siento A ver, hola, espera, abre Vale, voy a poner esto porque creo que lo necesitaré Me has puesto un gamemode y ya nada más entrar, ¿really? Gamemode ese Vale, hola, espero que este mapa de parkour te guste A ver el coche para iniciar, primero debes leer las reglas Sí, las reglas, no usar el creativo Haz 7 spawn en el mapa, así que no hace falta que lo utilices Vale, ok Reventar el mapa una vez finalizado, la TNT está al final Agarra las botas detrás tuyo Soy de Argentina, un abrazo para Argentina Así que si no entienden algo, pregúntenle a TheGamer Ok Debe ser el simple día, ¿vale? Pues de aquí ¿Y qué? Vale, me lo has hecho un poquito troll Pero bueno, hostia, ¿qué dices? ¿Un parkour aquí? Bueno, vale, pues a ver, nos toca hacer un parkour ya De primeras con escaleras, ¿sabes? De primeras tienes que coger a mi archienemigo Para hacer puñetero parkour, ¿sabes? Es que sois unos trolls de la virgen, tío Cuando yo digo que os gusta trolearme Es que os gusta trolearme de buena manera, ¿eh? A ver, ahora me imagino que tendré que ir por aquí y tal Ahora esto lo puedo... Sí, creo que sí, creo que era así, ¿vale? Aquí, aquí Ahora hay un problema, que me voy a tener que hacer barra kill Y espero que me hayas puesto el game rule de Keep Inventory Porque es que si no, estamos bastante jodidos Ahí estamos Eh, a ver Muy... Es que recordad que estoy... Mira, os voy a enseñar Estoy con el campo de división en el 90 Le voy a poner a 100, que me lo recomendó de avisa 100 Vale, ahí Porque la verdad que se juega bastante mejor con el campo de división así Se puede ver mucho más del mapa Y la verdad que me gusta, la verdad que me gusta mucho Ahí, con cuidado, ahí Ahí ¡No! Nacho, cabeza de huevo, barra kill ¿En serio no has puesto el game rule de Keep Inventory? Bueno, da igual, no creo que lo necesite Ahí vamos Es que si no, estamos jodidos, ¿sabes? Estamos muy jodidos y perdemos el inventario Vale A ver, ahora sí Coño, ¿en serio? ¿Será cabeza de huevo? Ok Vale, ahí Vale Cuidado 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 Y ¡Epa-le! Ok ¿Está ahí bien? No, no, tío, ¿en serio? ¿En serio me has puesto eso ahí? No puedo llegar hasta ahí Creo que no puedo llegar hasta ahí Pero bueno A ver, lo probaré de nuevo ¡Epa-le! Tío, acabo antes con el game mode Ahí quieres que te diga Pero bueno Para aparecer Ok Nacho, cuidado Ay, señor Jesus 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 Dame paciencia Jesus Jesus I need you Jesus, please Ahí, con cuidado A ver, vale Ahí Es que mira que eres troll La hostia ¿Aquí cómo tengo que llegar? Es que no puedo llegar aquí, tío A ver, cuando hagáis los mapas Intentad verificarlos, tío Porque aquí, por ejemplo O sea, yo creo que es obvio Que no puedo saltar sin chocar Y darme la hostia contra aquí Pero bueno Lo mismo que aquí Pero bueno Vale, aquí sí que puedo A no ser que, claro Tenga que dejar apretado el espacio Que no creo Porque no hay escalera ahí Vale No, entonces está bien Ok, ahora Eh, aquí Uy Es aquí, ¿no? Creo que sí No, en serio no es aquí De verdad me lo estás diciendo De verdad me lo estás diciendo, tío Me cago en la puta Game mode kill Game mode kill, please A ver Épale Épale Ok Épale 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 Bomba No Ahí Perfecto Nickelade No 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 Cabeza de huevo Lo siento Lo siento En el anterior no utilizo Game mode para nada Game mode es Vale, aquí ¿Qué? ¿Cómo se supone que tengo que llegar? Así no puedo llegar Así que game mode Uno de nuevo Venga Venga El game mode Que se nota ahí A ver ¿Y aquí qué? Vale, aquí lo veo la escalera Ahí Es que antes no las vi, claro Y ese fue el motivo por el que Me caí Uy, uy, uy Espera, espera Espera, espera No La mierda de escalera Tío La puta mierda de escalera Esta ¿Really? Vale Ahí Game mode Ese Con cuidado Que lo estoy haciendo más o menos Solo cuando necesito ¿Eh? Vale Ahí No Nacho La puta que te parió Nacho Eres un cabeza de huevo De nivel Dios Cabeza de huevo Nivel Dios Épale Ahí estamos Vale Menos mal ¿Y esto fue sobre plates? ¿Para qué son? ¿Y aquí cómo llego? Ok Las reglas no ponían que no podía hacer esto Lo siento Lo voy a hacer Lo voy a hacer porque llego antes Ole Like a vos Listo Hostia ¿Lo has hecho tú entero este mapa? Si lo has hecho tú, muy bueno Si no, pues no Pero creo que sí Tengo fe en que lo habrás hecho tú Y si no lo has hecho tú, tío Pues me has decepcionado, ¿vale? Me decepcionas Pero bueno Dificultad Peaceful Pacífico, please Por cierto, mucha gente me dijo también Que intentase verificar La gente que estaba suscrita Porque había un montón de gente Que me enviaba los mapas A ver Entended lo siguiente Al día Recibo aproximadamente Un total de Sin exageraros A lo mejor 30 mapas de parkour, ¿vale? Tened en cuenta Que si recibo eso cada día Y subo vídeos de parkour Cada 2, 3 días Entended Y esperad De que es bastante difícil Aparte de que No siempre todos los mapas son Perfectos Por así llamarlo No siempre son guapos No siempre están chulos O trabajados Y no siempre puedo poder subir Todos los mapas Aparte de que soy humano Tengo más cosas que hacer Tengo que estudiar Tengo que hacer más cosas Y pues se hace bastante Bastante difícil Poder grabarlo todo Sin embargo Si que me juego Casi todos los mapas Que me enviáis ¿Vale? Excepto los que De vez en cuando A lo mejor alguno Que se me pase Pero casi todos los mapas Que me enviáis al correo Me los suelo jugar O sea Que no os preocupéis Por si no juego vuestro mapa Por si no los subo Porque no quiere decir Que no haya jugado A ver, Nachete Ahí Ok Ahora aquí Eh, vale Ahí estamos Perfecto Ahora aquí Vale Y ahora aquí Me quiero imaginar Sí Ok De aquí En serio Yo te voy a llegar hasta ahí Vale, yo creo que está hecho Así a propósito Para No No, Nacho Cabeza de huevo Pero por qué Tienes que failear tanto Tío Si os dais cuenta Es gracioso Porque yo faileo En el peor momento Cuando menos toque failear Faileo ¿Sabes? Soy la hostia Soy I'm fucking awesome Coño Cuidado Cuidado Ahí No Nacho Cabeza de buque Salta antes La puta que te parió Uy Perfecto Vale Ahora aquí Ahora aquí Esto Esto efectivamente es así ¿Vale? Es para pasarlo así A no ser que sea por el fob Por lo que parece que está más lejos Que creo que es por eso Pero bueno En fin Cosas mías Cosas mías Ahí vale Perfecto Checkpoint Ok La verdad que este mapa está muy Pero que muy guapo Está súper bien hecho La verdad O sea no sé No parece muy difícil tampoco Es entretenido Está bien decorado Entre comillas Porque bueno Sigue por lo menos una estética Me mola En serio En serio En serio Pues voy a llegar al checkpoint De este sitio Lo siento Pero es la manera más rápida Bueno no En verdad ahí podría haberme hecho barra aquí Lo siento Perdonadme Pero da igual Que es lo mismo Tío O sea es lo mismo No jodáis Que me seis trozos de vez en cuando Vale Pero En serio A ver ¿Dónde está el kill? Kill Kill Ahí está Reaparecer Respawn Un like a vos Como tranquilamente Me respawn Cuidado Ahí Ok Ok No Nacho Cabeza de huevo La puta que te parió Nacho Somos un pelotudo Otra vez Tío Ay señor Veis como a veces es mejor Es que soy un cabeza de huevo Tío Es que en verdad Es que soy a veces un cabeza de huevo De la leche Vale ahí Ahí Ok Ahí Ok Joder Joder Pues tío No Paso De verdad Paso Porque para estar perdiendo el tiempo Tío haciendo lo mismo No 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 De ese Nada Creativo ¿Qué? White Thunder ha ganado ¿Qué? Espero que te haya gustado el mapa Dale la palanca Vale Si se gana de tu fez Tomás dice tal 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 Lo puede ser nosotros mismos Así que le doy a la palanca Y a ver que pasa aquí K K de que Oh dios mío es mi skin Mirad es mi skin Es la skin de White Thunder Dios mío Es la skin de White Thunder Y encima Mira encima Bueno está un poquito Está un poquito rara Por eso Pero en fin Digamos que es mi skin Vamos a dar Vamos a dar por válida Tengo la cabeza hueca Si estoy rompiendo Porque quiero ver Si a lo mejor pusiste algo troll aquí O un esterejo o algo Oh Mi skin Oh He salido por los pies de mi skin Ahora vamos a prender el fuego Ahí está Perfecto Mi skin en llamas La verdad que el mapa Como digo Ha estado muy chulo Ahora que lo veo así Parece más corto Pero o sea Parece bastante cortito Pero bueno En fin Es lo mismo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Este mapa de parkour Suscriptor Y recordad Dejadme en los comentarios Quiero que me dejéis en los comentarios Si os gustaría de vez en cuando Que Un segundito Que trajera Sonido Vale Eh 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 Aquí creo que es Que os trajera de vez en cuando Parkour del suscriptor Con gente Con gente es bastante más difícil Que solo Porque tenemos que organizarnos Bien el tiempo Y tal Y es bastante más complicado Pero bueno Si queréis que haga algún mapa De parkour suscriptor Con alguien Decidme en los comentarios Decidme el nombre de la persona Y pues el más votado Por ejemplo Lo intentaré grabar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espera un segundo Vale En fin Espero que os haya gustado Este mapa de parkour suscriptor Que le deis manita arriba Si queréis ver más Y si llegamos a los mil likes Si sabéis que el próximo Será 2.0 Y si no Pues será normal de nuevo Que a lo mejor normal Que a lo mejor normal También os mola De ver de vez en cuando ¿Vale? Así que nada Repito de nuevo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima chicos Adiós Y un muy pero que muy fuerte Abrazo a todos y a todas Chao Que bonito Como implosiona todo Adiós 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 Adiós